Hoy en Tevenotas TV, presentado por Atuntuni. Parece que los concursantes de Acapulco Shore siguen de escándalo en escándalo, y ahora la sensual Danique Michel presuntamente protagoniza una ardiente grabación de sexo sin censura, donde se autocomplace sin tapujos. Chécalo en Tevenotas.com La escultura Libón Montero protagoniza la obra Blanca Chévez y los Siete Briagos, donde se le ocurrió salir en minifalda para deleitar a los caballeros con poca piel gracias a una diminuta tanga. Como si de una familia de la realeza europea se tratara, la modelo y socialité Bárbara Coppel junto a su esposo Alejandro Amaya tuvieron una fastuosa ceremonia para bautizar a su primogénita en París, con 70 selectos invitados de abolengo. Aunque terminó con Lola Cortés hace un mes, a Fernando Lozano no le causó ningún problema pasearle por enfrente a su nueva conquista, que resultó ser la exintegrante de la academia Alex Garza. Camila, la hija del fallecido Héctor Arredondo, debutó como actriz en la tercera temporada de la serie Señora Cero. Su mamá, Carla Hernández, nos contó que le guardará todo su dinero para cuando la pequeña de 3 años sea grande. Y como es tan talentosa, ya ni hace casting. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMx Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Diagonal Revista TV Notas Esto fue TV Notas TV